Bueno, ahora tranqui, sin nada, ¿no? Sí, ahora yo te recomiendo B5-1, chaleco, y chao. Chaleco para que no te maten de una, a no ser que te metan un hellshot. Y ni te parás conmigo. Uy, tenemos uno medio. Lo ideal es que si no te alcanza la plata para comprar onda la col, el keblar, el ki... No comprar nada, ¿no? No comprar la col. Porque si sacás col sola, sin keblar, te bajan, te van a matar muy fácilmente. Si querés quedate en auto, quedate en auto mirando para allá. Toma. Estoy comprando con el mao, boludo, ¿sabes qué patético que es eso? Más duro que la mía. Sí, áspero mal. Sí. Sentí, eso era eso. Te pego. Bueno... Ahora sí. ¿Será B? Ojo, está ahí en baranda. No adelantes, no te conviene. Ok, no, ahí. Buah. Cuatro, balanza. A ver. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, si te voy a intentar yo me voy a quedar en site mirando baranda. No, no, no. Eh... Se entraba el cerebro ya. Sí, sí, que me tirás. ¿Qué fue todo eso? Hay uno en el fondo. Salto uno. Vale, sacá la cabeza, dale. Vale. Vale. Vale, sacá la cabeza, dale. Uuuuh ¡Ay! Cuantas opciones que tengo para comprar con tan poca plata ¿Copra? No... Eh, vamos a... ¿Llega tarde? No sé los tiempos, así que... Sí, más o menos. Si corres con la arma en la mano, llegas tarde, 10 de 10 Bueno... Ah, ¿los tocaste a los dos? Bien ¡Bien! Bueno, cagame un tiro, gracias Otra más... Todo plasheado, ahora muy bien Ok Pensé que agarramos un Pokémon, boludo Todo está, boludo, ahí nos van a caer, tío Bueno... Estoy muy tocado, mono. Muy tocado Es una locura, boludo No, mirá donde lo yocó Muy bien No sabía ser un casco, no sabía de qué carajo era, boludo Estoy... Cagada ¿Te sigo? Ya pasó uno Sí, te sigo, te sigo, dale, dale, dale Pase que no había nadie ahí Había uno, creo No, no... No, no... ¡Vamos! Dale Leonidas Ojo atrás, ojo, costa, costa ¿Qué? ¿Qué? ¡Marelo, marelo, marelo! Uy boludo, no veo nada ¡A mi amigo no lo pasa! ¿Qué tenés ganas de hacer? Tengo un spawn de mierda, vamos con esto No No tenía Ah, choca fútbol Choca bonito Necesitamos la bomba, ¿no? Necesitamos la bomba ¡Vamos! Uy boludo ¡Ah, lo maté! ¡Hijo de puta! Bueno, creo que me llegué a 4 en esa ronda Era tu final la ronda esa Bueno, che mono No, ya No, ya